Hace ya más de un mes que inició el ciclo escolar correspondiente al año 2018-2019. Y aunque parezca increíble, no hay escuelas en muchas de las zonas damnificadas por los sismos de hace un año, no hay escuelas para esos niños. No las ha podido construir la Secretaría de Educación Pública, que en cambio nos hemos enterado, ha gastado enormes cantidades de dinero de los contribuyentes en promocionar una reforma educativa que no fue tal. ¿A dónde van los recursos de los contribuyentes para educación? Si en las escuelas no hay grifos para que los niños beban agua potable. Si en las escuelas los baños son una inmundicia. Si en las aulas carecen de todo. ¿Esa es la reforma educativa? ¿Y dónde están los recursos que los contribuyentes aportamos para la educación? De eso tendremos que hablar muy breve y muy en serio. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco tu atención. Le invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.